Vamos a investigar Mirá algo, mirá Hay una entrada secreta Mirá, entremos acá y investigamos acá Mirá, hay caca de murciélago ¿Qué será eso, toda esa caca? Mirá esa cúpula Debe ser caca de paloma o de murciélago Dale, pa, vámonos abajo No, ¿cómo vámonos abajo? Estamos investigando el castillo embrujado No, tengo miedo ¿Tenés miedo? Que yo te cuido Mirá esto Un antiguo inodoro I am the king ¿Te animás a saltar? No ¿No? No, no, no ¿Tenés el teléfono? No No, no, no No ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo voy a saltar? Bueno, vamos Vamos abajo No, no No, no 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 No